¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Buenos, buenos, buenos! ¡Buenos, buenos, buenos! ¡Buenos, buenos, buenos! ¡Buenos, buenos! ¡Buenos, buenos! ¡Gracias! 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 ¡Siguiu! ¡V � sucos debes! ¡Chumica! ¡Chumica! ¡Siguiu! ¡Vilyo! ¡Gracias, saludos. Sábado, Tinaz! ¡Eh, profe, dos! ¡Eh, profe! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh, improves de ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡No reclame nada! ¡No sé, hermano! Presiónelo, 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 presiónelo que la perdió. Presiónelo, 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 presiónelo. ¡Vamos, Pablo! ¡Apréstalo, Pablo! ¡Apréstalo! ¡Pero permacápelo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vale, vamos, Pablo! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ale! ¡Aplausos! ¡Aquí, ahí! ¡Aquí, ahí! ¡Aplausos, ahí! ¡Aplausos, ahí! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Pie! ¡Pie! ¡Bien! ¡Pasen, Che! ¡Qué difícil! ¡Dale, dale! Le toque, le toque. Ahí, venga. Venga, venga. ¡Más caño de dos, porfa! ¡Vaya, abríle! ¡Abríle! ¡Vaya con él! ¡Vaya con él! ¡Fleire! 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 ¡Vamos! ¡Papá! ¡Fleire! ¡Vale, vale, vale! ¡Vaya, vaya! ¡Vamos, pues! ¡Súbase la prueba, chichi! ¡Suscríbete! 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 ¡Espanando! 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 ¡Ahí hay el ruedero! ¡Espanando! ¡Espanando! ¡Aprételo allá o no reaprete! ¡Sí, sí! ¡Aprételo ahí que perdió! ¡Aprételo! ¡Atentos con la marcha! ¡Atentos! ¡Cállos! ¡Cállos! ¡Aprételo! ¡Alguien! ¡Cállos! 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 ¡Ven! ¡Cállos! ¡Aprételo! ¡La carrera! ¡No tienen pegado al cuerpo! ¡Gol! Bueno, es bueno. cccc. ¡Gol, erzählt deSCOMP! ¡Le scomps! ¡Sale los! jetzt! ¡Entend va! Buenas, papá! ¡No le bajen, no le bajen! ¡No te caes a él, no le! ¡Atento como acá! ¡Bien! entra en izquierda el profe quita la primera aceleres la derecha ¡Fija! ¡Fija! ¡Está jugando por las portas! ¡No lo bajen! ¡No lo bajen! ¡No lo bajen! ¡Ya el profe! ¡Kita la carón! ¡Y es que el señor! ¡El señor no! El señor ya había señalado el que anda para nosotros ¡Coco! ¡Cuando pueda, papi! ¡Vaya, voy a ir! ¡A espalda, sierra! ¡A espalda, con la espalda! ¡A espalda, a espalda! ¡A espalda, a espalda! ¡Dale, dale, dale! ¡Sigue, sigue! ¡Un buen toque! ¡Sale! ¡Mirá, dale! ¡Empeour! ¡Rápido, rápido, poco! ¡Gol la espalda, al likes ante! ¡Aaaaaah! ¡Dale, pica, dale! ¡Vama a tocar, va a tocar! ¡Bueno! ¡Dale, dale! ¡Dale, baby! ¡Dale, dale! ¡Cuando quieras, Pascua! ¡Ey, profe! ¿Cuánto fue? ¡Mapio, coco! ¡Mapio! ¡Ale, pica! ¡Ey, profe! ¡Cinco! ¡Obo acá a las guardas! ¡Que la ayuda les ande! ¡Coco, salí! ¡Pica, izquierda! ¡Cristian! 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 ¡No le dejes pegar el mano! ¡Ale, ale, coco! ¡Ale, ale! ¡En medio, en medio! ¡No se le va! ¡No se le va! ¡No se le va! ¡Bueno, arquero! ¡Bueno, bueno! ¡No se le va! 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 ¡ La espalda, la espalda, la espalda, vamos a hacerlo ahí, vuelta y gánala, vuelta y gánala. Salud y la espalda, las asambleas con la espalda, la espalda, la espalda, las habenificar y te legsen. Vamos, vayas con la espalda. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!